¡Opa! ¡Eso! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! Y dice, a ver... Ella se prepara para ir a bailar Ella es muy coqueta y mueve su cintura Te aseguro que esta noche te va a matar Esa nena sí que lo sabe mover Sube, baja y mueve sin parar No le digas que no te arrepentirás Y te enamorarás Doncela, te dicen doncela Es la más hermosa y más terrible de la fiesta Locura, te da la cabeza Si te acercas mucho serás más que una empresa Doncela, me dicen doncela Es la más hermosa y más terrible de la fiesta Locura, te dan la cabeza Si te acercas mucho serás más que una empresa Doncela, doncela Doncela, doncela Doncela, doncela Y las manitos haciendo palmas, 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 che Las manitos en arriba, pasión, dale Perdona Si vuelvo a llamarte Necesito que sepas No he dejado de amarte Necesito tus besos Y tus caricias Tus abrazos sinceros Y tus sonrisas Llorando Llorando De rodillas Te pido perdón Te fallé una vez más Mi vida Llorando De rodillas Te pido perdón Te fallé una vez más Mi vida Te pido perdón Te fallé una vez más Mi vida Llorando Te pido perdón Te pido perdón